Se da la partida de la quinta carrera del programa. Busca la punta por dentro, Raiza. Por fuera lo hace a su madre, muy cerca se ubica Isalei. En el grupo, marcha Regina. Luego viene ubicándose Maracaná. A continuación ha quedado Miss Estrella. Más atrás viene ubicándose La Errante. Faltan 1.400 y es Raiza la que marcha en la delantera. En el segundo lugar, Isalei. En el tercer puesto, Azumare. En el cuarto lugar, Regina. En el quinto puesto, Miss Estrella. Llegan de esta manera al poste de los últimos 1.100 metros. Raiza es la que marcha en la delantera. Raiza adelante, segunda, Isalei. En el tercer puesto, Miss Estrella. En el cuarto lugar, Azumare. En el quinto puesto, marcha Regina. Más atrás se ubica Maracaná. En el último puesto, La Errante. Van ingresando de esta manera a los últimos 1.800 metros. Raiza es la que marcha en la delantera. Segunda, Isalei. Tercera, Miss Estrella. Cuarta, Regina. Luego, Azumare. Más atrás ha quedado Maracaná. De colera, La Errante. De esta forma, van ingresando a la recta final. Raiza en la punta. Segunda, Isalei. Tercera, Miss Estrella. En el cuarto lugar ha quedado Maracaná. Faltan 250. Raiza marcha en la delantera. Raiza llevando dos cuerpos de ventaja. Segunda, Isalei. Último, 120. Raiza en la punta. Raiza, cuerpo y me ventaja. Miss Estrella en el segundo lugar. Faltan 80. Raiza en la punta. Raiza, primera. Llega a la meta. Segunda, Miss Estrella. Tercera, Maracaná. Cuarta, Isalei. Luego, remata, Regina. Más atrás finaliza, La Errante. Gana la quinta carrera del programa el número uno, Raiza. Con Carlos Trujillo. Llega a la meta. ¡Gracias!